Cuando crees que conoces todas las respuestas, llega el universo y te cambia todas las preguntas. Eso fue lo que me pasó hace tres años, cuando un problema de salud hizo que mi vida cambiara por completo. Fue entonces cuando decidí llevar a cabo mi proyecto, Viajes Bicimaestrat, una agencia de viajes de cicloturismo. Nunca sabes por qué pasan las cosas, sobre todo cuando no son buenas. Solo con el tiempo te das cuenta y das las gracias. Es lo que pienso de esta situación tan extraña y difícil en la que estamos. Trabajamos para ofreceros un destino turístico seguro. Si queréis una experiencia sobre ruedas, venid a Benicarlo. ¿Damos una vuelta?